¡Suscríbete! 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 Estoy emocionado, primeramente, buenas tardes a todos, aficionados. Y estoy bastante emocionado, porque no me lo esperaba. No me lo esperaba esto. Recuerdo que ya hace unos meses me llamó Pincho, me llamó Manuel, para que corriera aquí, que me hubiera gustado haber estado aquí sudando la pista. Pero al decirle que estaba pendiente de una intervención quirúrgica y que no podía estar en ningún momento, me dijo que vivas en lo que nace. Yo me quedé extrañado porque creo que aquí hay mucha gente, muchos que conocen compañeros mucho más que yo. Pero bueno, acepté. Para una cosa buena que me ocurre últimamente en mi vida, había que aceptarlo y estar aquí. La verdad que no estoy muy solado de las fuerzas. Hace unas semanas que vinieron y estoy un poco fastidiado. Pero bueno, aquí estoy bastante animado. Una moral alta. También quiero dar las gracias a todos mis compañeros de partidas que están aquí esta tarde conmigo, arrapándome, ayudándome y algunos participando. Y para mí han sido muchos años de competir con ellos, de entrenar. Y he aprendido mucho como atleta y también como persona. Son unas excelentes personas y para mí todo el cariño y todo el afecto para ellos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!